La señora de los hauls está de regreso y claro que sí, como no, con un haul más de Shein. Así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar. Y si tú eres nuevo nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me presento, soy Nuria Jiménez. Te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Que le piques al botón de la campanita para que YouTube te avise si es que avisa que hay video nuevo. Me sigues en mis diferentes redes sociales y como ya es costumbre, en este canal tenemos varios videos mensuales de haul. Y este es de la sección de Shein que trae adentro varias secciones. Maneja muchísimas como la de Mod, Glow Mod, Lubette, no sé qué tanto. Pero también maneja la sección de Shein X que es que varios diseñadores de diferentes partes del mundo hacen o lanzan una pequeña línea dentro de esta plataforma. Así que vamos a ver qué tal el día de hoy. Traigo algunas prendas dentro de esta caja. Espérenme, esta caja de aquí. Así que vamos a empezar a ver qué tal está, si está buena, si es mejor que la normal o de plano pues ne. Y ok, a ver, pongámona por aquí. Algunas cosas yo ya me las me di de mente porque tenía mucha, mucha, mucha curiosidad. Y para empezar con mi curiosidad era este pantalón tipo cuero. Obviamente lo pedí en paya M, Nuri, gracias por ser un poco más realista y me quedó súper, súper bien. Me encantó, está súper padre. No lo usaría tanto como un pantalón, pantalón, porque ese sí parece pantalón como tal. Porque aún así es delgadito, así que pónganse un calzoncito que no se marque, que no tenga nada de costura para que no se les marque por acá atrás. Y pues la verdad es que no se ve, pues también si es que lo quieres utilizar como un pantalón. Yo sé que hay mucha gente que le vale Wilson, pero bueno, a mí en lo personal no me gusta cómo se ve a mí, a mí, en mi persona. Entonces siempre trato de traer calzoncitos delgaditos sin nada de costura. Y se ve bastante, bastante, bastante lindo. Me gustó, inclusive el largo no me quedó nada mal. Lo podemos combinar, claro que sí, como no, con esta franelita que está deliciosa. La calidad es muy buena, además de que trae como los tonos que más, más, más me gustan a mí, como en mis labios, que son los tonos cafés, los tonos neutros. Y bueno, obviamente aquí también se viene chisporroteando un poquito el color negro. Entonces esta está perfecta. Me gusta mucho, tiene, les digo, muy buena calidad en la franelita. Tiene una franelita que es como más afelpadita que la otra. Entonces esta está muy padre porque como que junta diferentes tipos de franelita, las que son como más lisitas y la que se siente más suavecita. Ahora, hay unas prendas que definitivamente tengo que ver qué onda, bien, si me las voy a quedar, no me las voy a quedar. Porque luego tiene prendas como que esta sección muy, que no son tan mi estilo, la verdad. Pero luego a veces digo, ok, si te atreves, atrévete, te, 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 pues a veces puedo ganar otro estilo diferente. Y bueno, esta blusa que se pone aquí así y aquí acá, pues la verdad me gusta la tela, me gusta el color, más no sé qué onda, no sé qué rollo con el pollo. Porque sí trae como muchas diferentes cositas que no sé si todo se vaya a ver bien completo. Pero sí me gusta mucho, se ve bastante, bastante linda. Está un poquito cortita. Ay, pero todavía mola la comida, todavía, todavía no estoy a dieta, todavía no. Y ahora, este conjunto me llama mucho la atención. No es mi jam, en fotografía fue un jam que dije, ok, esto es una, algo que no pediría regularmente. Pero es que, vean la solapa de este saquito, vean esta solapa, está increíble. La tela es la que les digo que no me hiper encanta, pero yo creo que esto puesto, esto, esto puede, puede ser un, un win. Vean esa solapa y trae en conjunto su short, que trae también ese detalle. Vean cómo está el detalle aquí, está muy cool, me gusta, me gusta, me asusta y vamos a ver qué tal se ve. Ahora, estas blusitas siempre son, para mí, algo básico. Y que tengan algo diferente, está muy cool. Esta es como de este diseño cuadradito, les digo, a mí este diseño cuadradito me gusta mucho. Y bueno, trae esta tirita por aquí atrás que, sí amigos, no se le hace absolutamente nada a la tira, no se amarra, no nada, simplemente es como una vistita. A mi mamá se le hizo un poco extraño, pero se me hizo bastante linda. Lo único es que sí está bastante delgadita, pero no pasa nada, digo, te pones tu bracería. Y esta blusa extraña, tan larga, pelucienta, esta está muy padre. Chinelas con los fríos aquí en matamoros, están bien lentos. Vean nada más, o sea, tiene, tiene un largo bastante considerable, pero espero sabérmela amarrar. Trae acá como unas tiras para que te la amarres y esto se vea, como espero que puedan verlo aquí a un lado, si no lo voy a buscar la imagen, porque definitivamente me gustó mucho. Me encanta el color, me gusta mucho, mucho, mucho el color. Espero no traer labial en los labios. Entonces, ok, es que me acabo de acordar, y como traigo un color bastante potente, dije, ay, Nuri, llevas un buen rato hablando, no va a ir a hacerse. Entonces, ok, bueno. El punto es de que esta me gustó mucho. Esta me gustó bastante y espero sabérmela amarrar, porque la verdad yo tengo dos manos izquierdas. No sé hacer moños, no me sé peinar bien, y a veces no me sé acomodar bien la ropa. Entonces, soy un problema, amigos, soy un problema. Yo debí haber sido niño, definitivamente. Y ya casi para terminar tenemos estas prendas por acá. Déjenme les enseño esos pantalones que me gustaron mucho y que, a decir verdad, Nuri pidió la talla correcta, talla M de pantalón. Estos me gustan bastante porque traen este como lo asimétrico. Y es que tengo muchos pantalones, pero me quedan bien apretados, la neta. O sea, me resistía a pedir talla M otra vez, porque en un momento llegué a ser talla M. Y no pasa nada, no está mal, simplemente quisiera volver a mi talla S. Pero, miren, siendo muy sinceras, ni hago nada, ni nada. Entonces digo, Nuri, nada más coopérate un poco y pídete la talla correcta mientras te animas a, pues, ser otra vez talla S, si es que te animas. Y bueno, me encanta porque trae este tipo de bolsitas, por un lado, que vienen mucho, mucho, mucho en tendencia. Déjenme los pongo por aquí a un ladito. Ahora, este pantalón es como si fuera tipo cuero. Y lo pedí porque no pensé que la tela se fuera a ver así de extraña. Pero a veces, miren, es que en pantalla no se ve tan mal. Pero no me gustan mucho los zípercitos. A lo mejor ya puesto esto se ve muchísimo mejor. Este sí está bastante larguito. Trae, uh, atrae un zíper bastante coqueta hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Que fluya la imaginación, amigos. Hagan lo que quieran con este pantalón. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, tenemos dos cositas. La verdad que quise pedir una playera. El color fue lo que más me llamó la atención. Que es como un gris azulado. No soy como tan fan de lo que trae aquí adentro. Dice Original Streetwear. Um, ¿y trae una calavera? I don't know. Pero la verdad es que yo soy mucho de playeras. Ustedes lo saben, el color me encantó. Además de que tiene muy buena tela. Me gusta mucho. Y por último, esta chaqueta Aesthetic. Me gustó bastante. O sea, no me vayan a avetar, por decir tanto la palabra. Pero es que está cool. Está cool. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Es larguita. Es, no trae forro. Eso quiere decir que tampoco cubre muchísimo. Pero está padre. Para, pues, que te saques la puro de un friecito. Una de estas se ve bastante padre. Y ahora sí, hemos, hemos terminado por el día de hoy. Hermanos, pueden ir en paz. Además, la verdad es que sí me gustó bastante. Generalmente, la sección esta no es como mi jam, les digo. Pero de repente sí, sí hay cosas como que me sacan de mi zona de confort. Y digo, ok, eso está muy padre. Tiene como un, son como más piezas statement piece. Definitivamente encontrarás una que otra cosa básica. Pero sí tiene como más como de que, ala. O sea, esa sí está muy potente. Así que, no, no, espero que les haya gustado muchísimo este videíto. Y si les gustó, no olviden regalarme un like, suscribirse. Recuerden que todos los links, si quieren ver algo más, se los dejo aquí abajo. Código de descuento. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.